Quizás los delincuentes sean una minoría, pero no está mal que sean una minoría, no deja ser una buena noticia, que sean unos pocos. Sin embargo, a nivel de lo que es minoría, yo creo que es lamentable que haya pocos ricos en un país, porque los delincuentes de alguna manera no dejan de ser ciudadanos perturbadores, pero los ricos suelen ser personas enriquecedoras, mejor dicho, cuidado. Los ricos pueden ser muy perturbadores, pero para los envidiosos, que los hay, o lo sabemos, no sé, es ahí donde podrían llegar a juntarse los dos grupos delincuentes y ricos por la molestia psicológica que produce en el grupo de personas que los evalúa. ¿Verdad? O sea, si una persona se siente muy mal por la cantidad de inteligencia que tiene alguien, porque hay que reconocer que hay personas que son muy inteligentes, pero son pocas. Hay personas que tienen una gran habilidad para entender cuáles son los negocios y qué es lo que va a convenir hacer ahora para que después reditúe, son pocos. Entonces, los delincuentes son pocos y molestan a sus víctimas y a quienes temen ser víctima de ellos. Y los ricos también molestan, pero quizás a otro grupo, al grupo de los envidiosos, al grupo de quienes desearían ocupar ese lugar, pero por la simple gracia, simplemente, bueno, vení acá que tenemos un lugarcito para vos, sacaste el número sorteado. Tenías el número, te felicitamos, qué bien, vení, ocupate de ser rico. No, lamentablemente, para ser rico hay que tener ciertas condiciones en las que no accedemos a los demás. Entonces, no es posible saber mucho, por ejemplo. Hay gente que tiene una pasión increíble, son incansables. Estudiando. Yo no soy un gran partidario del estudio, pero sí me parece que es bueno para nosotros que la mayor cantidad de gente posible tenga la inteligencia, por ejemplo, de generar fuentes de trabajo. ¿Usted se da cuenta lo fantástico que es que tengamos ciudadanos entre nosotros capaces de generar fuentes de trabajo para que nuestros hijos, cuando terminen su ciclo, digamos, biológico, que maduren un poquitito y que queden en condiciones de ser padres, ellos también, que tengan donde trabajar, donde ganar un salario, que tengan oportunidades de ese tipo, que inclusive funciona hasta como capacitación. Por lo tanto, el rico es una persona que es lamentablemente criticado. Lamentablemente. O sea, yo diría desde mi punto de vista, las personas que atacan a los ricos nos atacan a todos. Las personas que atacan a los delincuentes, no sé, quizás nos benefician a todos. Porque, bueno, en la medida que le quiten posibilidades de expandirse a personas que funcionan como antisociales, yo creo que se pueden tipificar como antisociales a los delincuentes. Pero los ricos, que son, digamos, proveedores de mano de obra, de tecnología, de avances, de ofertas interesantes, porque ellos nos quieren vender a nosotros, pero en su afán de lucro, resulta que hacen, por ejemplo, importaciones de objetos que realmente los benefician en una cantidad enorme de órdenes. O sea, son personas que están siempre atentos, mirando en el mercado mundial, a ver qué es lo que ellos pueden intermediar para ganar, por supuesto, pero que también nos beneficia. Entonces, fíjese que estas dos minorías, los delincuentes y los ricos, realmente son muy distintos. Ya sé que para usted también son muy distintos, pero lo que le digo es que el patrocinio que hacemos nosotros de los ricos es tan escaso como el que hacemos de los delincuentes. O sea, nosotros con nuestra actitud de simpatía no estimulamos que haya más delincuentes, pero tampoco estimulamos que haya más ricos, porque muchos de nosotros, o no sé si estoy incluido o no, pero por el lado de la envidia, resulta que patrocinamos tan poco el aumento de la delincuencia, que ahí estamos bien, como el aumento de los ricos que nos dan fuente de trabajo. Es gente de primera categoría, el rico, y sin embargo hay legiones de personas que les encanta sabotear su existencia. La sabotean tanto como a los delincuentes. No sé, es una selección de la simpatía que parece adversa para los intereses del colectivo. No sirve ese funcionamiento. No podrán hacerlo de otra manera. Tendrán que condenar a los ricos porque la envidia es incontrolable. Bueno, está bien, pero qué lástima que existan los delincuentes y quienes atacan a los ricos. Son dos cosas lamentables. Gracias.